Hay algo debajo de ella, conozco ese brillo, es la piedra esencial La batalla no ha terminado, el padre va tras Lilith En la torre, al otro lado de este páramo infernal La salvación se acerca No para los caballeros que trajiste al infierno, ni para ti Hermano, solo eres una herramienta de alguien a quien no le importamos Y una ladrona, tuviste la piedra todo el tiempo que estuvimos ayudándote en Caldeon, ¿verdad? Inarius, me la encomendó a mí y... Espera La... tomaste Hereja insolente Sirvientes de la oscuridad Todos serán... maldecidos Déjala, la ha envenenado el odio Ella es la única Recuerda por qué estamos aquí, contra qué luchamos ¿Qué propones? Tengo un tónico, algo básico para calmar el dolor y ayudarla a moverse Bebe Brava Y si eres sensata, regresarás a Caldeon Mientras puedes hacerlo